ad7 devocional presenta una nueva versión de ti 2.0 de alejandro medina villarreal la reflexión de hoy se titula files portantorchas 16 de diciembre la justicia de los rectos los pone a salvo pero los pecadores los atrapa su pecado proverbios 11 6 te has preguntado cómo se extendió el cristianismo dentro del imperio romano al principio a través de los primeros discípulos y creyentes pero una vez que la iglesia creció y disminuyeron las persecuciones el evangelio llegó a lugares más remotos a través de dos medios soldados y comerciantes cristianos aunque no lo creas cuando hubo mejores circunstancias para la iglesia la condición espiritual de la misma se vino abajo al fusionarse con el paganismo la iglesia perdió el rumbo y se convirtió en todo un aparato de poder y sometimiento para la sociedad fue así como surge el papado una institución política que heredó la estructura organizativa del imperio romano y a su caída se convirtió en la nueva geonomía de la época lo interesante fue que los vientos de paganismo dentro de la iglesia no llegaron hasta los sitios más remotos donde había llegado el evangelio como por ejemplo gran bretaña y algunas regiones de áfrica central de acuerdo con el ng de white en todas las edades hubo testigos de dios hombres que conservaron su fe en cristo como único mediador entre dios y los hombres que reconocían la biblia como única regla de su vida y santificado en el verdadero día de reposo el conflicto de los siglos página 66 estos hombres y mujeres seguían viviendo el cristianismo primitivo a pesar del paso de los años en realidad sabemos muy poco de sus fieles creyentes que desafíos tuvieron que enfrentar para mantenerse leales a la palabra de dios como compartían con otros pueblos las escrituras no sabemos mucho sólo unas escasas referencias que nos llegan de algunos de sus detractores se trata de una historia que está escrita en el cielo aunque ocupe un escaso espacio en las crónicas de la humanidad la señora web asegura que nunca sabrá la posteridad cuanto debe el mundo a esos hombres porque porque el papado había decidido hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos roma ordenó destruir cualquier escrito o persona opuesto a sus ideas además se encargó de acabar con todo aquello que denunciase su intolerancia hacia sus opositoras los cristianos que apoyaban la biblia y guardaban el sábado fueron borrados del mapa de parte de los emisarios de roma su recuerdo pasó a la historia como fieles por tantorchas de la fe en un momento de gran apostasía dentro de la iglesia tal vez cuando estemos en el cielo conoceremos lo mucho que le debemos decide llevar la verdad hoy donde quiera que vayas gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao